en este vídeo conoceremos este interruptor inalámbrico que puede salvar tu vida o la de tu familia con tan sólo una pulsación si dejas solos en casa a tus padres o a un familiar enfermo y tiene una emergencia como un infarto o una caída con sólo presionar este interruptor se te enviará de inmediato una notificación de emergencia en donde te encuentres en cualquier lugar del mundo alerta botón de pánico ha sido disparado ahí les estoy mostrando alerta botón de pánico así desde aquí yo ya podría ir al registro de escenas además en este vídeo te enseñaré dos usos adicionales que le podemos dar para salvaguardar la seguridad e integridad del lugar así que si deseas aprender más quédate hasta el final del vídeo sin más que decir empecemos y bien aquí estamos con nuestra estrella este dispositivo electrónico inalámbrico que puede salvar tu vida la vida de tus familiares ante una emergencia me refiero a este interruptor inalámbrico sólo aquí es un interruptor con este servidor de un año en el mercado de una empresa conocida muy por una importancia en la red y en nuestra vida diaria que puede salvarla no solamente la integridad inicialmente se utiliza para poder encender y apagar ahora si veamos a la tercera función para que también uso dispositivos pero al menos también pensando me la iré durante todo este tiempo que otra función le vamos a compartir en lo más importante de las dos anteriores dos funciones más o no otra más que le podemos dar presidencia y lo vamos a conversar y explicar es decir no solamente me va a permitir poder encender y apagar en forma de una lámpara tu integridad es decir hasta aquí simplemente hemos activado de mi casa hemos aprendido y apagado darle dos lámparas hemos muy pero muy importante que podrían salvar tu vida o la vida de tu familiares vamos a ponerle un ejemplo he dicho que este dispositivo es un dispositivo inalámbrico que dejas a tu mamá o tu papá hemos hablado de un vídeo anterior es una función un lugar allí en atrás un lugar allí en el que no se pueda hablar por un dispositivo acerca de la tecnología Zigbee y vamos a hacer un pequeño recuento rápidamente algo muy pero muy simple aquí en mi cuaderno como siempre lo hago en cada uno de mis vídeos para que tengan un elemento más de causa de qué es Zigbee y para qué sirve realmente vamos a agarrar lapicero y regla para poderles explicar este dispositivo que les he dicho trabaja con tecnología Zigbee ¿qué es Zigbee? Zigbee es un conjunto de protocolos inalámbricos que nos va a permitir interconectar o interrelacionar diversos dispositivos en una misma red inalámbrica es una tecnología que compite ampliamente con bluetooth y hay diferencias muy marcadas entre la tecnología Zigbee y la tecnología bluetooth una de ellas es el bajo consumo ¿por qué? porque los dispositivos Zigbee como este de aquí es un dispositivo que utiliza una pequeña batería si se dan cuenta en la parte posterior esta utiliza la CR2450 que es una batería de botón de 3 voltios y esta batería, el equipo, este dispositivo yo lo tengo más de un año y como vamos a ver no he cambiado la batería y la batería prácticamente está llena está cargada y no le he vuelto a cambiar hace más de un año al ser tecnología Zigbee su tecnología hace uso de muy poca energía valga la redundancia de la batería esta batería es de 3 voltios y vamos a explicar por qué el bajo consumo ¿por qué? porque si comparamos bluetooth acá bluetooth con Zigbee el bluetooth cuando está transmitiendo según las especificaciones técnicas él consume un promedio de 40 miliamperios mientras que la tecnología Zigbee como este dispositivo cuando está transmitiendo hace un consumo aproximadamente de 30 miliamperios cuando está transmitiendo y no solamente ello este dispositivo es un dispositivo final ya vamos a hablar después cuando hablemos de los tipos de dispositivos Zigbee y este dispositivo lo más importante es que cuando no se utiliza es decir, cuando no se le presiona porque este es un interruptor cuando no se le presiona este interruptor entra en el modo de sleep en el modo de dormido es decir, reduce su consumo de energía a solamente 3 microamperios 3 microamperios una corriente muy por muy baja que hace que la vida útil de la batería se preserve ante el uso diario que le podamos dar entonces el primer punto a favor de la tecnología Zigbee es el bajo consumo mientras que él cuando transmite transmite a 30 miliamperios de consumo bluetooth consume un promedio transmitiendo de 40 miliamperios cuando este dispositivo entra al modo de no uso es decir, entra en un modo de sleep consume la ínfima cantidad de corriente de 3 microamperios mientras que un dispositivo bluetooth normalmente cuando entra en reposo no en modo de sleep porque bluetooth nunca entra en modo de sleep en modo de dormir no, en modo de reposo es decir, cuando no se utiliza el consumo es aproximadamente de 200 microamperios esa es la gran diferencia en el consumo entre una tecnología Zigbee y una tecnología que hace lo que se conoce como bluetooth entonces obviamente las diferencias son marcadas no solamente ellos sino también en el uso mientras que bluetooth se utiliza ampliamente en los celulares y en las comunicaciones de las computadoras este dispositivo se ha reducido su uso ampliamente a la domótica que es uno de los dispositivos que solamente se utiliza y entra en reposo o en este caso entra en el modo sleep ok eso es con respecto al bajo consumo hay un tema de la topología de red en malla porque este dispositivo se interlaza con diferentes dispositivos y no solamente ello va a poder interconectar tu red en toda una malla cableada de manera inalámbrica eso lo hace distinto a lo que es la tecnología bluetooth y por otro lado la fácil integración porque se pueden crear dispositivos como estos electrónicos de muy bajo consumo y no solamente ello de poca electrónica es decir se utiliza muy poca electrónica para la tecnología SIGVIC ahora bien ¿por qué hago mención al SIGVIC? porque es lo que vamos a ver en este video porque este es un dispositivo de tecnología SIGVIC y acá hay algo importante a tener en cuenta los tipos de dispositivos SIGVIC que existen el más importante es el coordinador SIGVIC es decir no solamente se trata de comprar este dispositivo sino también tenemos que tener en cuenta alguien que comande el control de toda la red SIGVIC y para ello existe el dispositivo coordinador SIGVIC que por lo general es un hub SIGVIC algunos asistentes personales como en este caso Amazon Alexa traen ya incorporados una versión de Amazon Alexa traen ya incorporado el coordinador SIGVIC y si ya tienes esta versión de Amazon Alexa no es necesario adquirir un coordinador SIGVIC el coordinador SIGVIC es el dispositivo único solamente debe existir un solo coordinador en la red y también se conoce como SIGVIC coordinador o ZC el coordinador SIGVIC es único en la red en tu red wifi solamente debe existir uno y este coordinador SIGVIC es el que se encarga de poder establecer la comunicación y realizar el control de toda tu red SIGVIC ese es por un lado el segundo tipo dispositivo es el router SIGVIC o el hub SIGVIC así se le conoce como hub SIGVIC o un gateway SIGVIC SIGVIC también conocido como ZR este router SIGVIC es un dispositivo que va a permitir interconectar los dispositivos finales este de aquí es el dispositivo final también conocido como SIGVIC en device ZED es un dispositivo final es decir un dispositivo tonto que solamente realiza ciertas funciones de comunicación nada más es decir es un dispositivo final de ahí el nombre de SIGVIC en device para que este dispositivo trabaje se tiene que conectar ya sea con un coordinador SIGVIC o con un router SIGVIC el router SIGVIC permite interconectar y realizar lo que se conoce como una topología en red mallada es decir yo puedo tener vamos a explicar un coordinador SIGVIC en el primer piso puedo tener dispositivo SIGVIC al costado y en el segundo piso yo necesito tener un router SIGVIC con un conjunto de dispositivos finales y en el cuarto piso debería tener otro router SIGVIC con un conjunto de dispositivos finales para poder establecer una red mallada y que es lo que hace distinto a una red SIGVIC de una red Wi-Fi es la cantidad de nodos o dispositivos que podemos tener en nuestra red mientras que una red Wi-Fi por ejemplo si tú tienes un router y una red Wi-Fi está limitado a un aproximado de 32 dispositivos Wi-Fi en tu red si tú pones un dispositivo adicional o los 32 dispositivos la red comienza a caerse ¿por qué? porque se comienzan a desconectar los dispositivos es un problema común en la red Wi-Fi mientras que en una red SIGVIC puedes tener hasta 65.535 nodos SIGVIC enrotados a través de un router SIGVIC y coordinados con un coordinador SIGVIC es decir tu red se puede ampliar sin tener sobrecargas en tu red inalámbrica como lo tiene la red Wi-Fi recuerda en una red Wi-Fi si tienes más de 32 dispositivos comienzan a desconectarse tú adicionas un dispositivo adicional van a reunirse se comienzan a desconectar otros dispositivos lo que no sucede con una red SIGVIC como en este caso ok para nuestro ejemplo quiero mostrarles aquí rápidamente yo ya tengo un coordinador SIGVIC pero aquí les quiero mostrar un dispositivo que hace las tensiones de un router SIGVIC este es un NS Panel de una marca conocida en este caso Sonoff que hace tiempo que lo tengo en casa y este dispositivo permite controlar la mayor cantidad de dispositivos SIGVIC y dispositivos Wi-Fi que tengo en mi casa de domótica desde aquí yo puedo por ejemplo ver las cámaras ahí voy a ver la cámara de mi sala les quiero mostrar ahí están viendo la cámara de mi sala y no solamente yo puedo también tener el control de diversos dispositivos acá es un concentrador desde el cual yo puedo controlar todos los dispositivos de mi casa están viendo todos los dispositivos que tengo en casa yo desde aquí los puedo controlar este video es patrocinado por UTSURS como sabrán UTSURS es la empresa líder en la venta de dispositivos y componentes electrónicos en todo el mundo todos los componentes electrónicos que suelo usar en mis proyectos aquí en mi canal de YouTube los adquiero aquí en UTSURS pueden ingresar a su página web UTSURS.net y desde aquí crear su propio usuario para realizar sus pedidos por ejemplo podemos buscar componentes electrónicos que solemos usar en nuestros proyectos por ejemplo el transitor BC547 y le hacemos una búsqueda podemos encontrar la mayor cantidad de componentes y dispositivos electrónicos que queramos comprar y no solamente ello ver las características más importantes en formato PDF date el gusto de comprar tus mejores productos y dispositivos electrónicos usados en tus proyectos aquí en UTSURS este dispositivo que es un dispositivo inalámbrico Zigbee ya está conectado no les voy a explicar cómo conectarlo pero la verdad es muy sencillo y es más lo hemos visto hace un tiempo atrás cuando hablamos de este dispositivo en una red Zigbee convencional no voy a hacer esa explicación simplemente les estoy mostrando que este es un router Zigbee y por ejemplo como está enlazado yo desde aquí podría controlar cualquier dispositivo final como este de acá este dispositivo inalámbrico tiene tres funciones una de ellas les quiero mostrar aquí rápidamente si yo presiono cumple una función un doble presionado si yo presiono dos veces uno dos cumple otra función y si yo mantengo presionado el botón durante cuatro segundos cumple una tercera función ahí por ejemplo espero cuatro segundos suelto y puedo disparar o generar un evento o algo en mi red wifi porque no solamente ello trabaja con redes inalámbricas Zigbee sino también se puede integrar con toda nuestra casa domótica con toda nuestra red wifi ok por ejemplo aquí ya está enlazado con este dispositivo les decía y voy a mostrarles si yo presiono este botón por única vez se va a mostrar el pulsado del botón ahí les estoy mostrando pulsado miren ahora si yo vuelvo a presionar dos veces uno dos se muestra el doble pulsado y si yo lo mantengo presionado durante cuatro segundos ahí lo estoy manteniendo presionado durante cuatro segundos suelto aparece presionar largamente ahí les estoy mostrando nuevamente uno 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 que se doble pulsado y si yo mantengo presionado durante cuatro segundos si lo suelto doble pulsado en este caso presionar largamente ok entonces yo ya tengo en mi casa este dispositivo como un router Zigbee ya interconectado y con este dispositivo yo ya podría obviamente voy a dejar esto por acá yo ya podría establecer cualquier tipo de comunicación enrutar los eventos incluso desde este dispositivo que es un interruptor Zigbee bajo tres modalidades ya sea presionando un presionado un doble presionado o manteniendo presionado el botón pulsador durante más de cuatro segundos ok voy a mostrarles aquí en la aplicación esta parte no la voy a grabar les voy a mostrar simplemente sabemos que todos los dispositivos Sonoff se amarran también a la aplicación Ewellin aquí les quiero mostrar rápidamente la aplicación Ewellin acá está la aplicación Ewellin y yo ya tengo este dispositivo inalámbrico como Switch inalámbrico acá podemos ver el dispositivo conocido como Switch inalámbrico le he dado ese nombre y yo desde aquí yo ya puedo incluso monitorear el estado por ejemplo aquí si yo presiono una vez ahí les voy a mostrar se muestra pulsado miren la hora la fecha y la hora si yo mantengo dos veces el botón presiono el botón dos veces uno dos se muestra doble pulsado la hora y si yo mantengo presionado durante más de cuatro segundos se muestra se muestra el presionado largamente y el registro no solamente ello sino acá hay alguna información técnica del dispositivo y acá está el registro acá yo puedo saber en qué momento y a qué hora se pulsó una vez o se pulsó dos veces o se mantuvo presionado el botón es que él reconoce como presionar largamente lo importante aquí es que este dispositivo como les decía puede cumplir tres funciones una de ellas que es la más conocida que es la que vamos a ver en esta parte inicial y las otras formas de trabajo que es algo que yo me he ideado y que les voy a explicar en este vídeo para salvar nuestra vida ok vayamos entonces por la primera forma de uso de este dispositivo este dispositivo inalámbrico Zigbee que ya les he mostrado y la primera de ellas es encender vamos a poner acá encender apagar lámpara vamos a suponer que primero el uso convencional el uso que todo el mundo le da es poder encender y apagar una lámpara en este caso si yo tengo una lámpara en mi casa o un dispositivo o algo yo quisiera encenderlo doy un pulsado enciendo la lámpara y si yo mantengo presionado durante más de cuatro segundos suelto el dispositivo voy a apagar la lámpara es lo que vamos a crear en esta parte del vídeo vamos a encender y apagar una lámpara de manera inalámbrica a través de este dispositivo Zigbee como ya les he explicado para ello vamos a hacer uso de otro dispositivo voy a mostrarles por acá algo que me he ideado para ustedes para estas pruebas vamos a ponerlo vamos a hacer uso de este dispositivo también de la marca Sonoff que este es el Zigbee Mini L2 así se le conoce como Zigbee Mini L2 es ampliamente usado en la electrónica y en las casas domóticas y este dispositivo lo importante es que va a poder encender y apagar la lámpara de manera distinta esto vamos a dejarlo por un costado por acá para verlo después pero quiero mostrarles rápidamente cómo funciona este dispositivo yo podría encender la lámpara ahí ya está conectado ojo maletaje podría encender con el botón podría encender la lámpara podría apagarlo con el botón esa es una forma si yo tengo el interruptor conectado aquí a la pared yo puedo presionar el interruptor encender y apagar el interruptor este dispositivo es un dispositivo Zigbee también ojo Zigbee de la marca Sonoff que va puesto dentro de la caja de luz para encender y apagar la lámpara la pequeñez del dispositivo me permite ponerlo internamente y acá hay algo importante que me gustaría mostrarles y que tengan en cuenta aquí les voy a mostrar rápidamente las conexiones que luego lo voy a diagramar tenemos la línea de entrada aquí L-I L-O-T la línea de salida es decir yo conecto la línea acá está la corriente los 220 voltios vienen acá la línea sale luego va la lámpara y el retorno de la lámpara va al neutro ok entonces este dispositivo es un dispositivo que no utiliza una línea de neutro que hay que bajar de la caja de luz es decir lo importante es este dispositivo que es Zigbee y que no utiliza como les decía la línea de retorno es algo muy pero muy importante a tener en cuenta si desean después podemos hacer un video al respecto de este dispositivo que es muy pero muy interesante a este dispositivo voy a mostrarles por acá a la derecha les voy a mostrar nuevamente abrimos EWELIN yo lo tengo apareado aquí como sala de estudio aquí ven sala de estudio es decir yo podría encenderlo por aquí la lámpara podría apagarlo por aquí y podría también encender y apagar la sala de estudio de manera inalámbrica ahí están viendo o puedo apagar nuevamente puedo encender o puedo apagar acá están las opciones de configuración que la verdad que son muy pero muy sencillas lo importante es que este dispositivo me va a permitir establecer el encendido y la apagada e incluso crear escenas inteligentes que es lo que vamos a ver después ok entonces yo desde aquí yo podría ya establecer este encendido incluso de manera domótica a través por voz vamos a decirle que lo encienda de manera inalámbrica por voz Alexa enciende la sala de estudio ahí lo encendió ahora le voy a decir a Google que lo apague hey Google apaga la sala de estudio y ahí están viendo que lo apagó entonces este es un dispositivo también interesante que lo podemos ver luego si ustedes desean pero lo importante es que yo quiero encender con un clic y luego apagar manteniéndolo presionado como lo hago muy simple y sencillo vamos a pasar aquí a la derecha vamos al papel al cuaderno antes de hacer ello vamos al cuaderno y vamos a explicarles las conexiones rápidamente es el punto 1 vamos a hacerlo así vamos a hacer tres tipos de implementaciones el día de hoy tenemos aquí el dispositivo acá está Lout Li y aquí en Li lo que yo voy a hacer es conectar la línea de entrada de la alimentación esta es la línea acá hay 220 voltios AC este dispositivo también trabaja con 110 por lo tanto puedo trabajar con 110 o 220 voltios y en Lout es la conexión que va a ir a la lámpara esta es la lámpara lámpara o foco como le quieren llamar lámpara o foco y la salida que vendría a ser el retorno es la que va al neutro aquí es la que va al neutro entonces este dispositivo que este es este de acá el que les he mostrado anteriormente tiene cuatro conexiones las otras dos es S1 y S2 S1 y S2 que no las voy a usar si yo conecto el interruptor entre S1 y S2 voy a también encender y apagar localmente ¿cómo funciona esto? la línea va a Li aquí internamente existe un switch o un interruptor que es un relay que a la hora que yo por comando de voz o de manera manual cierro el interruptor y hago que la corriente se desculpe por acá vaya a la lámpara la enciende y retorne por el neutro recuerden por norma la corriente tiene que ir siempre de la línea o fase ir al interruptor que vendría a ser el dispositivo y luego ir a la carga y retornar por el neutro así es como funciona obviamente esta es corriente alterna pues que va cambiando en el tiempo ok entonces para esta primera parte vamos a crear las escenas para poder encender y apagar la lámpara a través de este botón pulsador o botón o interruptor en el ambiente y para ello voy a ponerme acá en el celular por el lado izquierdo voy a empezar la grabación voy a poner la lámpara aquí voy a ponerla así ahí al lado izquierdo voy a mostrarles la grabación del celular voy a empezar a grabar en el celular grabación en pantalla ahí estoy empezando empezando a grabar ya con el celular y lo primero que vamos a hacer es como les decía vamos a empezar abrimos la aplicación Evolim ahí tenemos la aplicación Evolim y vamos a crear las escenas la primera escena para este trabajo de encendir y apagar esta lámpara de manera inalámbrica vamos a empezar con escenas aquí en escenas y yo acá tengo todas las escenas que les decía bueno que yo tengo personales y vamos a crear la escena aquí en más le doy más y desde aquí voy a decirle de que por ejemplo añado el dispositivo inteligente en este caso si yo presiono el switch inalámbrico tengo las tres opciones que les hablaba el pulsado el doble pulsado y el presionado para encender yo voy a decirles que voy a tenerlo presionado si yo pulso por única vez le doy guardar le voy a decir entonces que él haga nuevamente el dispositivo inteligente y le voy a decir que sala de estudio se encienda y lo dejo encendido guardar luego guardar y aquí le voy a dar un nombre a la escena en este caso enciende o apaga lámpara voy a darle enciende sala de estudio enciende sala de estudio ahí guardar y de aquí yo ya creé la escena llamada sala de estudio y que va a hacer la escena sala de estudio cada vez que yo presione el interruptor por única vez como pulsado que encienda la sala de estudio como es que lo tiene como encendida hasta ahí bien ahora lo que yo voy a hacer es como lo apago lo voy a apagar cuando mantenga presionado este botón pulsado con uno lo enciendo y con manteniendo lo presionado apago la lámpara o esta en este caso una lámpara borradora vamos a darle a más le doy a añadir ahí le estoy mostrando en añadir lo voy a decir dispositivo inteligente y nuevamente switch inalámbrico cuando presione largamente guardar que va a desencadenar entonces que voy a dispositivo inteligente sala de estudio apagar guardar guardar y luego me pide un nombre y en este caso le vamos a dar apaga sala de estudio guardar y ahí yo ya tengo como están viendo al lado izquierdo en el lado de acá están viendo ya las dos escenas creadas enciende y apaga sala de estudio ok vamos a con el botón pulsador vamos a retirar el celular y con el botón pulsador voy a encender cuando presione por única vez la lámpara se enciende cuando lo mantengo presionado la lámpara se debe apagar entonces vamos a empezar por única vez presiono y la lámpara se enciende y si yo mantengo presionado durante cuatro segundos la lámpara se debe apagar nuevamente presiono la lámpara se enciende y si mantengo presionado la lámpara se debe apagar ahí durante cuatro segundos la lámpara se debe apagar ok hemos cumplido la primera parte que es encender y apagar una lámpara de manera como el primer uso normal el uso convencional que le podemos dar a este interruptor inalámbrico ojo con la detalle que hay algo muy pero muy importante es que aquí en estos momentos estamos interactuando Zigbee Zigbee y nuestra red Wi-Fi porque está yéndose a internet está retornando y está haciendo todo el procedimiento para poder encender y apagar una lámpara de manera inalámbrica estamos fusionando el protocolo Zigbee con la tecnología de nuestra red Wi-Fi ok este es por un lado ahora esto lo voy a dejar afuera y vamos a ver el segundo uso que yo tuve que idearme para hacer este video ojo con la detalle constantemente estoy pensando nueva forma de conocimiento y para este video obviamente lo que tuve que hacer es idearme el segundo uso que le podemos dar a este dispositivo enciende y apaga una sirena de emergencia ojo con la detalle enciende apaga sirena de emergencia ¿qué sucede? si tú estás con tus hijos en casa y de repente pasa una emergencia una emergencia con tu hijo o con alguien en tu casa y de repente entran a tu casa robar un uso práctico de repente entran por la puerta y yo puedo hacer que con este interruptor yo puedo presionar el interruptor y se va a activar la alarma va a sonar la sirena en mi casa para que toda la gente de mi casa se entere o incluso los vecinos o incluso haciendo un doble presión es decir doble pulsado puedo hacer que la sirena se apague es decir puedo encender y apagar una sirena de emergencia ¿qué uso le vamos a dar? un uso muy parecido al de aquí muy parecido no voy a usar este dispositivo que les estaba mostrando vamos a usar otro dispositivo que hace la misma función pero en vez de la lámpara como carga yo le voy a poner una sirena ¿qué es la sirena? es un dispositivo de 12 voltios que les voy a mostrar es un dispositivo de 12 voltios ¿no? es una sirena de auto esto ya lo he explicado en otro video es una sirena de auto tiene un más y un menos de 12 voltios y esta sirena de auto que trabaja con corriente continua tiene un consumo aproximadamente de 2 amperios yo obviamente le voy a poner una fuente de alimentación y esta fuente de alimentación trabaja con corriente alterna acá están los 220 o 110 voltios hace 110 voltios la fuente se encarga de convertir la corriente alterna en continua y me entrega los 12 voltios si yo conecto la fuente a la corriente alterna la sirena va a funcionar en vez de poner la sirena de frente a la corriente alterna lo que yo hago es conectarlo a un dispositivo no SIGVI no SIGVI sino cualquier otro dispositivo puede ser SIGVI o no que va a cerrar y abrir el circuito el otro lo conecto a la corriente y aquí igual lo conecto a la línea y este al neutro AC aquí es 220 110 voltios AC ahí les estoy mostrando entonces este es otro dispositivo este Wi-Fi puede ser este mismo dispositivo pero en vez de la lámpara le pongo en vez de la lámpara le pongo la sirena de los 220 voltios con la sirena que convierte la fuente de 220 voltios lo convierte a 12 voltios y la sirena va a sonar entonces yo podría de igual manera con este interruptor o switch inalámbrico SIGVI hacer de que podría encender la sirena con un pulsado y con doble pulsado apagarlo haciendo uso de esta configuración muy simple si yo presiono cierro el interruptor Wi-Fi la corriente va a la fuente de alimentación la fuente de alimentación convierte los 220 voltios 110 voltios en corriente continua AC de 12 voltios a la sirena y la sirena va a sonar incansablemente es decir ante una emergencia están robando en tu casa quieres que la gente en tu casa se entere o en todo caso tu vecino se entere de que hay una emergencia en tu casa presionas una vez el interruptor y la sirena de emergencia se va a activar y va a sonar y va a ser una bulla tremenda si quiero apagarla presiono dos veces 1,2 y la sirena se debe apagar ok es la segunda prueba el segundo uso práctico de la vida real que le puedo dar a este interruptor inalámbrico que como vamos a ver en la tercera función puede salvar nuestras vidas ok vayamos a esa prueba entonces ahí sin sacar el cuaderno vamos a hacer la prueba rápidamente bueno si vamos a retirar el cuaderno para mostrarles mejor acá a la izquierda la configuración la segunda configuración de poder encender y apagar una sirena inalámbrico ok nuevamente voy a empezar la grabación en mi celular y les voy a mostrar al lado izquierdo para que puedan validar esta información ahí estamos grabando acá al lado izquierdo estamos viendo mi celular nuevamente abro la aplicación Ewellin y para este caso vamos a ir a escenas y voy a desactivar las dos primeras que hemos puesto acá las estoy desactivando aquí ya las estoy desactivando las dos primeras escenas para que no se crucen vamos a crear unas nuevas pero antes de crearlas quería mostrarles la sirena la sirena yo la tengo aquí les quiero mostrar en mi cuarto vamos a ver por donde está por acá por acá más abajo acá en cuarto yo tengo la sirena el sistema de seguridad y el foco de la hierra entonces yo desde aquí podría hacer sonar la sirena miren yo presiono este interruptor de manera virtual en la aplicación la sirena va a sonar hace una huella muy fuerte y luego la voy a apagar volviendo a presionar veamos ahora quiero apagarla ahí lo apago como ven es una sirena de auto de 12 voltios el sonido es muy pero muy fuerte y vamos a activar esto a través de este botón pulsado ok como lo activo haciendo uso a cuarto sirena ok entonces esto por si acaso lo que les estoy explicando estas dos pruebas no lo encuentran en ningún lado yo mismo he creado esta sirena de auto a partir de lo que conozco así que el día de hoy estoy compartiendo este conocimiento con todos ustedes sin costo alguno espero que puedan valorar ese esfuerzo y esa dedicación ok vayamos entonces seguimos grabando en el celular vamos a escenas y vamos a crear dos escenas para poder encender la sirena de nuestra casa la sirena de emergencia ante un evento que podría también poner en riesgo la seguridad ojo la seguridad y la integridad de tu hogar ok vamos a escenas le damos más añadir si el dispositivo inteligente switch inalámbrico se pulsa por única vez le voy a guardar entonces ¿qué? entonces añadir dispositivo inteligente voy a la sirena en este caso está en mi cuarto sirena ¿qué va a pasar? que se encienda la sirena guardar guardar ahora me va a pedir le digo guardar nuevamente me va a pedir un nombre y acá le voy a poner el nombre te enciende y apaga sirena de emergencia ¿no? enciende enciende sirena de emergencia ahí guardar ahí está enciende sirena de emergencia ahora vamos a crear la otra escena para que cuando yo haga doble clic lo apague con doble clic lo voy a apagar doble pulsado lo voy a apagar más añadir dispositivo inteligente ¿quién lo va a desencadenar? el switch inalámbrico cuando le doy doble pulsado guardar le doy a añadir ¿qué va a desencadenar? dispositivo inteligente cuarto nuevamente sirena y le voy a decir apagado guardar 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 y aquí le vamos a dar apaga vamos a darle apaga sirena ¿no? apaga sirena de emergencia guardar y listo ahí está ahí tenemos las dos escenas creadas enciende la sirena y apaga la sirena y ahora sí vamos a hacer la prueba de fuego si hago un pulsado del interruptor la sirena se va a activar va a ser una guía tremenda y si hago doble pulsado ante una emergencia ante un evento fortuito de seguridad que podría poner en riesgo la seguridad sobre todo o la integridad de tu familia esta persona con este botón pulsador o interruptor o pulsador podría hacer sonar la sirena o apagarla con un doble pulsado vamos a encenderla con un pulsado y vamos a apagarla con un doble pulsado lo apagamos ¿qué les parece? nuevamente encendido con un pulsado apagado con un doble pulsado ¿qué les pareció? extraordinario ¿no? esto no se lo explica a nadie no se lo explica a nadie en ningún lugar lo encuentran solo aquí en mi canal de YouTube en este canal con este servidor pueden aprender estas cosas muy pero muy importantes de nuestra vida diaria que pueden salvaguardar no solamente la integridad sino también la vida de tu familia de tu hogar ahora sí veamos a la tercera función que también no me la doy pues de gran cosa pero al menos también yo mismo me la iré y que hoy día la vamos a compartir es lo más importante de las dos anteriores es poder notificar ante la presencia o ante un evento que podría poner en riesgo tu integridad es decir hasta aquí simplemente hemos activado o hemos prendido y apagado una lámpara hemos encendido la sirena pero ¿y cómo me entero? ponte que yo no esté yo no esté en casa ponte vamos a poner un ejemplo un ejemplo práctico vamos a suponer que dejas a tu mamá o a tu papá que son ancianos es una suposición o alguien que no se pueda valer por sí sola en casa que está enferma y la dejas sola en casa pero eres inteligente y le dejas su botón de pánico ahí con lo que te voy a explicar le dejas su botón de pánico en la mano o muy cerca a ella ¿qué sucede si no tienes su botón de pánico y la dejas en casa y te vas a trabajar o te vas a hacer una compra o algo y estás con tu celular ¿qué sucede si a esta persona que es una persona mayor de repente le da un infarto tiene una emergencia o de repente tropieza y se cae en casa y se cae y no se puede levantar o le sucede algo grave que no tiene forma de cómo avisarte simplemente ya fuiste si tuvieras este botón de pánico y ella lo tiene a la mano o cerca lo que podría hacer es presionar dos veces el botón de pánico o como tú lo configures y automáticamente en tu celular te va a llegar una notificación donde estés ya sea si te cierres de Perú te va a llegar a Perú si eres de Colombia te va a llegar a Colombia si estás en China y la dejaste en Perú o en cualquier otra parte del mundo de tu familiar te va a llegar una notificación que tú configuraste automáticamente como una notificación a tu celular indicándote que existe una emergencia en tu casa con tu padre con la persona invalida que dejaste en casa o de repente puedes tener a tus hijos jugando y los dejas en casa y uno de ellos se accidentó cómo te pasan la voz cómo te enteras presionas ellos presionan dos veces el introductor o la manera como lo configuras y automáticamente te llega una notificación al celular que sucedió una emergencia ya una vez tú notificado en donde estés en cualquier parte del mundo podrías llamar podrías buscar ayuda que acudan de emergencia a la casa a tu domicilio donde dejaste a esta persona que podría estar en riesgo de esta manera con este botón puedes salvar tu vida y es lo que vamos a explicar en esta parte última la última parte de este video en donde vamos a hacer el tercer punto aquí punto 3 notificación al celular esta es la parte más importante de todo el video ¿por qué? porque con un simple botón este botón este botón de pánico podrías salvar la vida o la integridad de tu familia no solamente tuyo es tu familia de un ser muy querido vamos a aplicar la notificación al celular para ello de igual manera vamos a ir a vamos a dejar esto por acá vamos al celular acá al lado izquierdo vamos a empezar la grabación con el celular y para que no se trucen las escenas vamos a borrar vamos a empezar primero grabando esa es la última parte con esto terminamos el video y es la parte más importante de todo el video ¿cómo poder utilizar este dispositivo? este interruptor en el ámbito para notificarnos ante la existencia de una emergencia de algo que pueda poner en riesgo la vida o la integridad de tu ser más querido o de tu hogar ok vamos a empezar la grabación acá grabación en pantalla y vamos a empezar grabando a la izquierda les voy a mostrar la pantalla de mi celular por última vez vamos a empezar abriendo nuevamente la aplicación Evoelink en esta parte hay algo importante tener en cuenta yo a la aplicación Evoelink para el que me pueda notificar le he dado en las notificaciones del celular una canción específica una canción que cada vez que me llegue una notificación de la aplicación Evoelink suene esa música o el audio que he configurado esa es por una parte entonces vamos a ir a escenas vamos a desactivar acá las estoy apagando las escenas si yo quisiera después le podría dar eliminar aquí y con eso elimino la escena simplemente las estoy apagando para que no se crucen con la que vamos a crear y vamos a empezar primero miren lo sencillo miren lo más lo simple que es poder crear escenas que podrían salvaguardar tu vida o la de tu familia miren lo más simple voy a a escenas voy más en más le digo añadir y que sucede dispositivo inteligente nuevamente switching alámbrico si yo doy no le voy a dar un pulsado porque si le doy un pulsado si yo le doy un pulsado cualquiera jugando podría pulsar ¿no? de repente y se va a notificar si yo le doy doble pulsado o sea tac tac doble pulsado para que sea más fácil o mejor dicho más difícil de que se dispare o que hagan falsos negativos o falsos positivos entonces le voy a dar doble pulsado ¿ok? cuando se pulsa doblemente la notificación me va a llegar doble pulsado acá a la izquierda en el celular guardar si existe un doble pulsado entonces ¿qué? notificaciones ah acá viene la parte más importante notificaciones ojo vale ahí está le doy guardar y aquí le voy a dar un nombre y lo voy a poner en mayúscula alerta en mayúscula alerta botón de pánico esa va a ser la alerta que me va a llegar al celular que se disparó la alerta botón de pánico lo voy a guardar y listo ya tengo la alerta botón de pánico activada ya puedo salir del celular voy a habilitar el sonido aquí en mi celular para poderles mostrar a máximo sonido y ahí ya cierro la aplicación miren ojo estoy cerrando la aplicación el celular está vamos a esperar que el celular se dé ahí en negro y cuando existe una emergencia algo muy pero muy delicado en tu casa con doble pulsado 1, 2 automáticamente llega la notificación al celular y voy miren el audio alerta botón de pánico ha sido disparado ahí les estoy mostrando alerta botón de pánico desde aquí yo ya podría ir al registro de escenas existe un botón de pánico algo sucedió y yo incluso podría ir al switching alámbrico en este caso y yo ya podría saber qué sucedió y no solamente ello si yo tengo una cámara cerca podría activar le voy a decir que sea la cámara de la sala guardar y ahí podemos ver la cámara de la sala para que tenga supongamos que la persona estuvo en la sala vamos a suponer que la persona estuvo en la sala nuevamente ahí supone que estuvo en la sala entonces la persona tuvo un accidente tú estás en China y la otra persona está en Sudamérica y tuvo una emergencia uno, dos y te va a llegar la notificación al celular por un tema de derecho de autor obviamente vamos a ahí eso es lo que yo le he dado yo puedo ir a la alerta y saber qué pasó pero no solamente ello para saber qué pasó realmente voy a la casa le voy al switching alámbrico y automáticamente me va a cargar la cámara en donde está la persona que estuvo en el momento de la incidencia o de la emergencia yo podría saber si mi madre mi persona inválida se cayó o le dio un infarto le pasó algo con solamente ver la cámara y notificar yo desde aquí podría acceder a la cámara incluso hablar hacer una comunicación ir y vuelta y conversar con ella o ver qué sucedió tienes a tus hijos de repente y preguntarles por la misma cámara ¿qué pasó? porque las cámaras hoy en día incluso esta que estamos viendo acá permite comunicación de doble vía y de vuelta yo podría incluso hablarles desde aquí de mi celular y me escuchan y saber qué pasó si se cayó o sucedió algo y si es una persona adulta yo podría tomar acción llamar a alguien cercano y notificar de que hubo una incidencia y que necesita pues apoyo de inmediato como ven de esta manera yo puedo salvaguardar la vida útil haciendo uso de un simple dispositivo ZigBee puede ser cualquier otro dispositivo no necesariamente ZigBee puede ser cualquier otro dispositivo inalámbrico que te permita interactuar y en este caso con la aplicación Evoelink que es la que hemos usado en este video pues bien señores de este video en la descripción de este video les voy a dejar el enlace no estoy promocionando el interruptor yo ya he hecho un video hace mucho pero mucho tiempo atrás de estos dispositivos pero no dándole el uso que le estamos dando hoy en día igual les voy a dejar el enlace si así desean para que puedan adquirir este dispositivo aquí en la descripción de este video un dispositivo ZigBee que como les he dicho no necesariamente tiene que ser ZigBee podría ser un dispositivo Wi-Fi convencional que permite interactuar con Evoelink y con toda la creación de escenas que hemos hecho en este video y lo más importante vamos a poder salvaguardar la vida de nuestro familiar o incluso tu propia vida muchas gracias por la atención para mi es una gran satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimientos si realmente deseas apoyar este canal ama la electrónica ama la tecnología por favor no te olvides darle like a este video dale like a mi video si es completamente gratuito no te cuesta apoya este canal y podemos hacer tanto ustedes la audiencia como este servidor y este canal puedan crecer juntos así mismo los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales twitter facebook e instagram si no recuerdan en la descripción de este video les voy a dejar los enlaces directos para mis redes sociales para que me puedan seguir sin ningún inconveniente y lo más importante aún es que me complace en anunciarles que hemos habilitado las super gracias o los supertans aquí en mi canal youtube si deseas apoyar esta labor educativa que vengo haciendo cada semana con videos de electrónica y tecnología por favor puedes regalarme un supertans o un supergracias de manera tal de que con ese pequeño apoyo o gran apoyo podemos adquirir nuevos componentes electrónicos o dispositivos como este para los próximos proyectos y algo importante tener en cuenta es que hemos habilitado aquí en mi canal la membresía en mi canal puedes hacerte miembro puedes unirte aquí a esta gran comunidad de electrónicos y poder tener acceso a infinidad de beneficios como por ejemplo ser nombrados en los videos de fin de mes tener acceso a información importante y fideguina de cada uno de mis proyectos como diagramas información clínica interesante y lo más importante tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar tus propias tarjetas en cualquier lugar donde desees no te olvides por favor de suscribirte a mi canal si estás suscrito también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video gracias y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología permiso gracias Gracias.